Muy bien señoras y señores, Carlos Paul Benítez, cronómetro a cero, pisto a la boca y marcha el fútbol. Ya juegan por la sexta fecha, torneo clausura 2020, Libertati Nacional y usted lo oye por Tigo Sports. Aquí viene a buscar Cáceres, pelota profunda, atención, viene Libertat con Martínez arriba, el centro, cabezazo, el palo, el palo vista la caída de la valla de Nacional, también juegan los palos Iván. Así es, busca apoyo en super, la pide Blas Cáceres, el centro de super, arriba, el cabezazo, recto, oportuno, por parte de Martínez, no le pudo dar la dirección adecuada, de todas maneras volvió a llegar Libertat. Otra vez tocando para Franco, intenta hacer la pared, gana en velocidad, mira lo rápido que es Franco Costa, mete el balón profundo, Villagra tiene el primero y el rol arco, era el primero para el conjunto tricolor, que bien la invalaron Iván. Así es, hermosa jugada del equipo de Nacional. Arriba viene a buscar Tacuara, antes Orsusa, insiste el centro, el remate de Antonio Vareiro, que pasa cerquita del palo izquierdo. A ver si convierte penal en gol, advierte la invasión Carlos Paul, viene el remate de Villagra, gol. Gol de Nacional Villagra lo hizo, cruzadito como patea un zurdo fuerte, eligió el palo izquierdo, fue hasta ahí también Servín, pero no pudo llegar al balón por la potencia del disparo. Y la Academia sorprende en el segundo tiempo, pediante este penal de Villagra, gana 1 a 0 Iván. Ahí aparece Iván, a ver cómo cruza, arriba viene Tacuara para el empate, goles, 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 libertad, remate. Y la pelota pega caprichosamente en la cara externa del pórtico, la tuvo clarita Tacuara Cardoso, Iván. Así es, y está perfecto lo que hizo Iván Ramírez. Balón largo, arriba, buscando por derecha a Antonio Vareiro que gana, le queda Martínez, gran pase de Tacuara. Viene a buscar super, a ver cómo cruza Vareiro. Le pegó de primera intención, ese balón sale ancho Iván. Así es, decíamos, la famosa salida de libertad, la pelota larga para que gana Antonio. Aquí viene a buscar Espínola con velocidad, cierra Matías Espinoza, más Espínola, no fue falta Iván. Continúa el árbitro, da la ventaja, gol, gol. Corazo de Nacional, Luis Arrúa, ángulo cerrado, vio el arco, cerró los ojos, sacó el bombazo para terminar de redondear una gran faena del futbolista tricolor. Cor, Arrúa, aumenta la ventaja para la academia, que asesta a un duro golpe a libertad. Gana Nacional, 2 a 0 Iván, le va a pegar Walter Clar, y después el tacado también, anda pensando. Le pega Clar arriba, el disparo, Cerrolin la saca a un costado. Gran remate de Clar, que bajó justito, en una posición incómoda para el arquero Iván. Y Carlos Paul Benítez pide el balón, señores, para que ponga el balón en juego, o ya termine. Termina el compromiso, Carlos Paul Benítez, ha ganado Nacional, ha ganado la academia, ha ganado el que mejor hizo las cosas. Nacional 2, Libertad 0, en Cancha de Cerro Portiño.